¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? La pregunta siempre pareciera comenzar desde afuera hacia adentro, desde la periferia hacia el centro, marcando espirales, movimientos circulares, en que voy descartando lo demás afuera, lo más denso, lo más pesado, para ir suavemente llegando a un centro que está cada vez más vacío, cada vez más silencioso. Un centro donde las preguntas se van fundiendo con las respuestas. Y finalmente llego a que ¿Quién soy? es prácticamente lo mismo que ¿A dónde voy?